Un caso que ha sido emblemático en la provincia de Mendoza en lo que tiene que ver con homicidios y hablamos del caso de Norma Carletti, la empresaria que recibió más de 50 puñaladas el año pasado, hace justo un año, en su casa de Tunuyán. Sí, a partir de ayer la investigación, los acusados, los imputados, quienes han quedado sobreseídos de esta causa, el ex marido de ella, Leonardo Isa, hoy con prisión domiciliaria. Ayer contamos y vimos parte en un informe especial, pero es fundamental también hoy por hoy escuchar a los profesionales, a los abogados que defienden a cada una de las partes. Las principales acusaciones que pesaban sobre Leonardo Isa se han caído. Una es la pericial contable donde las Lomas S.A. supuestamente Leonardo había hecho una maniobra fraudulenta por la cual iba a ser denunciado el día lunes y ese fue el móvil del crimen. Todo lo contrario, la pericia contable arrojó como resultado no sólo que no hubo defraudación, sino resalta la excelente administración de Leonardo Isa. Y la otra era el video famoso este que se había incorporado, que fue logrado por tres presos condenados por secuestro extorsivo, es decir, materia que conocen al dedillo y que extorsionaron claramente para sacarle plata a Leonardo Isa. Eso también está acreditado con el último testigo de identidad reservada que compartía pabellón con estos reclusos y quedó desvirtuado absolutamente ese video y por eso pediremos la nulidad. Un año donde han pasado muchas cosas, muchos jueces, fiscales, una investigación que empieza mal, pero creo que tengo mucha confianza que va a finalizar muy bien y va a ser con la finalmente sobreseguimiento de Leonardo Isa. Desde un primer momento nosotros sabíamos, atento a la sapiencia y el conocimiento que uno tenía del propio entorno familiar, que todos los caminos nos dirigían al mismo lugar, en este caso, que Leonardo Isa era realmente el autor intelectual de este hecho. Lo primero que sucedió apareció un audio de la noche anterior a las 21.04, la noche del sábado 4, donde hay un diálogo entre Isa y Juan Carlos Guerrero. Ese fue el inicio de los primeros indicios. Como Kevin Guerrero le dice a los familiares, en esas escuchas telefónicas, incluso a su propio abogado defensor, del modo que la mató, la forma en que la mató, quién preparó, quién fue el autor intelectual, donde compromete tanto al señor Isa como a su padre, como a sus hermanos, que esto hace que la causa de un giro vuelva sobre 180 grados y se cambia la calificación y se les imputa el delito de femicidio, en el caso de Isa y a los demás imputados como partícipes del femicidio. Existe una huella en el domicilio de Norma Carletti, que pertenece a Isa, que eso es una cosa que mucho no se ha difundido, pero aparece una huella con una data no superior a los 10, 12 días. Y se va haciendo realidad y se concreta la amenaza de muerte. Estaba amenazada de muerte por el marido. ¿Por qué? Y todo tuvo una motivación económica. Gracias.